Hey, es hora de nosotros de tomar Umbrella. Esto es Exit Universe, y comenzamos. Uno de los más esperados y que no podía faltar era el traje del Resident Evil 3 clásico para Jill Valentine, algo que los más nostálgicos agradecerán mucho. Este traje vendrá incluido en el juego en un DLC de pago, pero gracias a este mod será completamente gratis para el disfrute de todos. Pero la cosa no queda aquí, ni mucho menos en cuanto a trajes, pues también podemos vestir a Jill con el traje de la BSAA, el cuerpo que formó junto a Chris Redfield años después, y por supuesto el mismísimo traje de los Stars que luce en Resident Evil Remake. Pues se conoce que tras el incidente en la mansión Spencer dos meses antes, Jill le quitó la sangre y los trocitos de cerebro de zombie y se lo volvió a poner para dar caña de nuevo en la noche de los muertos vivientes, y es que parece que le da suerte el traje, oye. Pero si ya queremos el pack completo y nos gustaba más la cara de antes de Jill, cosa que me extraña viendo el nivelaco de la nueva, pues no se hable más y le ponemos la cara que más nos gusta a nosotros, que para eso somos los que jugamos. Y si hay algún guarrete por ahí y quiere ver carnaza en estos días duros de cuarentena, puede vestir a Jill con un precioso traje de fiesta muy adecuado y cómodo para apocalipsis tombes o ya venirse muy arriba y ponerle un bikini, que por cierto, luce estupendamente. Y si sois super, super guarretes y pervertidos, pues directamente no le pongáis nada de nada y le veis todas las bufas a la pobre chica. También si os molaba mucho la saga Dino Crisis, la podéis vestir con el traje de Regina, que también es una pasada. Y a partir de aquí, ya empiezan las flipadas más locas, vale, lo de verle las bufas a Jill también cuenta. Y no, no estás viendo a Canela en todos los lados por tirarte 100 horas estos días jugando a Animal Crossing, no, este mod para ponerle la cabeza de Canela a Jill es una realidad, al igual que este otro, que hace que Mikhail y Jill den más miedo que el propio Nemesis. Madre mía Mikhail ojos de Weber, que guapo estar. ¿Y qué me decís así con el peinado a lo Carlos Oliveira? También, si nos quedamos con las ganas de jugar más con Carlos, pues aquí tenemos este mod que nos lo convierte en el protagonista, aunque no cambie la historia del juego, ya quisiéramos. También tenemos mods más normales que cambian la perspectiva de cámara, como este que la aleja teniendo más ángulo para ver mejor a los enemigos. O esta otra en primera persona, cambiando por completo el estilo de juego y añadiendo además más rejugabilidad al título. Y volviendo a las locadas, ¿qué me decís de este? ¿No quieres zombies? Pues tome dos tazas señora, zombies gigantes para todos, ya solo falta el traje de mi casa para que esto sea como ataque a los titanes. Estad tranquilos, que seguro que alguien lo hace. Y este otro que convierte a todos los zombies en la mascota del canal que te muerden con ganas si no te suscribes ahora al canal. Y ahora le toca el turno a Nemesis, como no. Después de la cantidad de mods que hubo en Resident Evil 2 para Mr. X, el turno le llega ahora a él. Y esto sí que es el de Speed Porre Total. Podemos ponerle uno que consiste en el diseño clásico del original, el cual mola muchísimo, por cierto. O también podemos ponerle gigante, que aunque impresione mucho más, son más fácil de esquivar sus ataques aunque parezca mentira. O muy muy chiquitín, pero con unos huevos enormes y que no se achanta a lo más mínimo para querer zurrarnos el lomo. Es muy tenaz el tío, mírale. Ahora, si el juego nos sale a poco y nos resulta muy sencillo, aquí tenemos este mod que convierte a todos los zombies en Nemesis, y ojo, porque no es ponerle la skin de Nemesis y ya, no. No, aquí son Nemesis de verdad y atacan igual que él. Casi nada. Y para los que teman a los payasos, aquí está su mod favorito, que convierte a Nemesis en el adorable y simpaticón Pennywise, el payaso de Eid. Y también le hay de Venom si te gustan más las pilis de superhéroes, aunque no sabemos si aquí también se come a sus víctimas. Aunque si lo que queréis es pasar miedo de verdad y me abras en los pantalones, os recomiendo este terrorífico mod. Sí, aquí está el temible y despiadado Thomas the Tank, que repartirá más hostias que ninguno y que al no tener brazos, encima ni las veremos venir. Terribles imágenes. Bueno, y esos han sido algunos de los mods más locos que hay hasta la fecha para Resident Evil 3. Probareis alguno de ellos y ya sabéis, si conocéis algún otro mod que queráis compartir o cuál es el mod que más os gusta, dejadlo en los comentarios. Un abrazo muy fuerte a todos, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.